Señor bueno y misericordioso, en este momento te agradezco por todas las alegrías que me regalas a diario. Te agradezco por todos los momentos que me has permitido compartir con mi familia y con las personas que amo. Gracias Señor por todas las señales que me das y que me hacen entender que aún queda esperanza en el mundo lleno de caos y confusión. Gracias Dios del cielo porque a través de tu palabra puedo comprender que tu amor sigue vigente y que quedan muchas personas luchando para construir un lugar mejor para todos. Te agradezco por todas las personas que están trabajando y poniendo su granito de arena en medio de esta situación tan difícil. Dios mío, en este momento quiero pedirte que por favor nos cubras con tu manto. Por favor blinda nuestras vidas con tu protección y envía ángeles para nuestro cuidado. Permítenos sentirnos seguros y en paz en cada uno de los lugares donde estemos. Permítenos tener la fe y la convicción de que tú estás obrando en medio de esta situación. Dios mío, gracias porque has permitido situaciones en las que he tenido que luchar y superar pruebas. Entiendo que no todo será fácil en esta vida. Comprendo que cada una de las situaciones son oportunidades para crecer, para madurar y para alcanzar el propósito que has creado para mí. Gracias porque, por medio de estas pruebas, puedo fortalecer mi fe al poner en práctica tu poderosa palabra. Señor mío, dale tranquilidad a todas las personas que están perdiendo la esperanza ante las tribulaciones. Te pido que nos infundas paz para comprender que aunque parezca que todo está perdido, tú estás al control de todo y tienes preparada la victoria para tus hijos. En este momento, quiero pedirte que quites de nuestra mente todo miedo, todo sentimiento de ansiedad, toda raíz de temor e inseguridad y permítenos vivir en tu perfecta paz. Llena nuestros corazones de esperanza, de ánimo, de fortaleza, de templanza, de gozo, de todo lo fruto del Espíritu Santo para permanecer firmes como una roca inconmovible. Cubre, cubrenos con tu manto, oh Señor. Cubre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos. Cubre, oh Señor, la tierra con tu gracia y tu misericordia. Permítenos ver un nuevo amanecer después de esta noche tan oscura. En ti está toda nuestra confianza, en ti está toda nuestra esperanza, en ti está todo lo que somos y lo que hacemos, porque hemos decidido vivir para ti. Hemos decidido creerte a pesar de las circunstancias. Gracias por escuchar nuestra oración y por amarnos a pesar de las fallas que cometemos a diario. En el poderoso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro